hola gente de youtube como están espero y estén bien primero que nada agradecer a todos los que escuchan mi teoría y también para avisar que el sábado subiré el cap 4 y 5 de izuku con los ojos del señor y el domingo el cap 1 y creo que el 2 de izuku en frozen así que no se lo pierdan también acepto cualquier comentario o crítica gracias por la atención y no olviden suscribirse